Música Amigos, buenas tardes o buenos días, según el día, hoy es jueves, ¿vale? Estéis donde estéis, pues, o buenos días o buenas tardes, según la parte del mundo en que encontréis. Y hoy en el tutorial clásico de Barbero, etc., pues, tengo preparado, va a ir un degradado, pero un degradado no enfade en todas reglas, sino va a ser un degradado, pues, mínimo, como se me apetece hacerlo, con un pelo rizado arriba, donde habrá navaja, donde también aprovecho y voy a satisfacer un suscriptor o una suscriptora, no lo sé bien, de texturizado, que me habéis dicho cómo utilizo la de texturizado, y va a ir para este pelo, y voy a aprovechar, pues, máquina, tijera, tijera de esculpir, y, pues, todo, ¿vale? Quiero que lo veáis, el antes y el después, porque se va a quedar fenomenal. Vamos a ello. ¿Ya? Bueno, voy a empezar con el 0,5. Ahí está. Perfecto. Esta es mi manera de hacer un poquito el degradado, ¿no? Insisto que este corte, que ahora se le llaman degradado, Fade, está inspirado en los años 40, a los años 50 ya se veían estos cortes, e incluso antes, ¿no? En algunas películas se ven, se ven. O sea, que las modas siempre nos inspiramos en antaño, están inspiradas siempre en lo clásico, y creemos que lo hemos inventado, pero al final todo vuelve, o las modas vuelve. Cuando llego arriba levanto un pelín. ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? Ahora voy con el número 2 He metido el 0,5 y ahora me voy al 2 Va saliendo Cuando me pidáis consejo, voy a aprovechar porque os lo digo a todos A través de Youtube, si no me mandáis una foto Que Youtube no os permite meter fotos en los comentarios Pues no puedo aconsejaros, sería un consejo banal Un consejo no certero, sería hablar por hablar Dar un consejo con palabras, sin ver vuestra piel Sin ver vuestra barba, sin ver vuestro cabello ¿Cómo voy a aconsejar? Aquí no se trata de que tengo la cara redonda, cara ovalada O tengo tal, o que yo quiero Entonces se trata, yo aconsejo que pongáis conmigo en contacto por Facebook Me busquéis en Facebook Peluquerías Antonio Vargas o Antonio Vargas Rodríguez Y a partir de ahí me mandáis una foto vos privado Y yo gustosamente os aconsejo el mejor corte de cabello O la mejor barba que os pueda venir a vosotros Arriba de aquí un número intermedio Quiero que lo veáis Y yo voy a aconsejar A partir de ahí me mandáis una foto Y yo voy a aconsejar Ya esto con tijera. Se puede quitar con máquina, pero con tijera también hay que trabajar la tijera, el dedo. Ahí preparado, que va a salir en breve, un tutorial de técnicas de corte con tijera desde la base. Cómo coger el peine, cómo coger la tijera. También otro tutorial de la navaja, la técnica mía de navaja. Fenomenal, pero paso a paso, muy muy profesional. Para aquellas personas que quieran mejorar y que quieran aprender esa técnica. Esta técnica, mira cómo sale. Perfecto. Mira. 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 Y jaro ahí. Mira. 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 En este caso voy a enseñaros cómo se utiliza la tijera de texturizar, la técnica de texturizado con la de esculpir, pelo rizado, medio pelo y saco, el cabello de arriba no se lo voy a dejar muy corto, voy a utilizar el rizo para que se quede totalmente ondulado porque aconsejo que los pelos rizados tienen que ser o cortos o una largura suficiente para que quede rizo, si no siempre se le va a quedar muy bufado, muy incómodo de peinar, muy desigual. Esta es la cantidad que corto en medio pelo, en la raíz no aconsejo porque parte demasiado el pelo rizado. Yo considero que es suficiente, con este, le voy a cortar las puntas de arriba un poquito, que es lo que se hace. Tienes que hacer un poquito. Entonces, voy a cortar las puntas de arriba un poquito. Le voy a cortar las puntas de arriba un poquito. Ahí está el mechoncillo, fijaros como lo cojo con la técnica de peine ligeras, al aire, ahí está, para que cuando caiga no le caiga un mechón independiente. He utilizado un poco de la técnica de corte navaja, un poco, por los laterales, para rebajar un poco de onda. Aquí, aconsejo que veáis este tutorial, es un tutorial inédito, ya os lo enseñaré, y está pendiente porque merece la pena, me mira mucho en ese vídeo, de cómo utilizar esta técnica tan magistral de artesano, en pocas escuelas la enseña. Se queda pulido, pulido, arriba no me interesa, arriba lo más que puedo hacer al aire, porque lo que quiero es que conserve el cabello rizado, entonces lo voy a dejar ahí, solamente aquí, en la zona donde hay unión del cabello corto al cabello largo. Bueno amigos, este ha sido el tutorial de este jueves, espero que hayáis gustado, y que hayáis disfrutado, o por lo menos coger ideas, y acordaros, coger bufet libre, apuntar lo que interese, y lo que no, dejarlo para otra persona que seguramente le interesa. Y con mucha ilusión, muy contento, se despide a este tutorial, Antonio Vargas.